Hola a todas mis queridas amigas y amigos en crochet hoy aprendemos este hermoso punto de abanicos intercalados y el resultado como lo están viendo en imágenes es una belleza les cuento que se puede tejer así en un solo tono y queda muy bonito como lo están viendo en este momento pero también podemos combinarlo con dos colores de hebras o más colores, más cantidad y el resultado también es precioso vamos a aprender a tejerlo en este momento y para que puedan hacerlo de manera combinada en distintos colores vamos a hacer el tutorial de esa forma hoy en el caso de que quieran liso simplemente no van a cortar ni cambiar en ningún momento el color de hebra les cuento que voy a tejerlo con tono rosa es hilo de algodón y con un tono en color durazno muy bonitos los dos colores para combinarlos es una hebra de algodón que tiene 2 milímetros de grosor vamos a tejerla con ganchillo de 3,5 milímetros necesitarán tijera y algunos marcadores de punto que yo les recomiendo en lo posible de distintos colores para identificar bien en el momento como reconocer la vuelta que debemos reiniciar y repetir permanentemente para tejer este hermoso punto de abanicos intercalados necesitamos hacerlo con múltiplo de 10 y al final agregamos 2 cadenas más así que iniciamos con un nudo deslizado y tejemos entonces para una pequeña muestra como la de ahora en este momento voy a tejer 32 puntos por supuesto que esos 30 son el múltiplo de 10 y al final agrego las 2 cadenitas hasta acá tejí 30 cadenas si ustedes necesitan hacer un trabajo más grande van a agregar de a 10 cadenas más y cuando finalicen de agregar todas esas cadenas al finalizar van a tejer 2 cadenas siempre, ¿sí? vamos a tejer a partir de la cadenita número 2 comienzo y tejo un medio punto voy a la siguiente cadena de base y trabajo un medio punto tomo lazada dejamos 3 cadenas libres en la base y en la número 4 trabajamos 3 puntos altos siempre en el mismo punto de base estamos trabajando el primer abanico luego tejemos 1 cadena al aire y repito en el mismo punto de base 3 puntos altos vamos a dejar en la base vamos a dejar en la base libre así nos va quedando el primer abanico dejamos libres aquí 1, 2, 3 en la número 4 me posiciono y trabajo un medio punto tejemos 1 cadena al aire tejo 1 punto libre en la base y en el siguiente un medio punto vuelvo a dejar en la base 3 cadenas libres 1, 2, 3 en la número 4 repito el abanico son 3 puntos altos juntos 1 cadena al aire y en el mismo punto de base 3 puntos altos juntos de esta manera ya tenemos 2 abanicos en la primera hilera dejamos 3 cadenas libres en la base y repetimos 1 medio punto 1 cadena dejo 1 cadena libre en la base en la siguiente repito medio punto y vuelvo a repetir todo el abanico así de esta manera vamos a repetir desde acá ya tenemos el medio punto la cadenita el medio punto me queda repetir el abanico y otra vez esto y así hasta el largo que ustedes hayan elegido la cantidad de cadenas ahora continúo y retomo para la segunda vuelta cuando están finalizando la hilera recuerdan que iniciamos con 2 medios puntos esta hilera entonces terminé el último abanico y dejo 3 cadenas libres y me quedan justo 2 en la base para trabajar un medio punto y en la próxima otro medio punto nunca tejemos en el nudo deslizado para no confundirnos y para que no se deshaga el tejido bien dijimos que vamos a combinar los distintos colores de hebra así que yo voy a cortar acá la hebra y tomamos el siguiente color al cambiar de color hacemos un remate y luego dejamos para coser giramos el trabajo porque siempre hay que girar para cada vuelta no importa si estamos cambiando de color debemos girar el trabajo me posiciono en el último medio punto que tejí aquí voy a tomar la hebra y voy a trabajar 1 y 2 cadenitas van a representar un medio punto alto tomo lazada y en el mismo punto de base trabajo un medio punto alto luego tejemos 2 3 cadenas vamos a posicionarnos acá en este espacio libre que tenemos de una cadenita y hacemos un medio punto quiero comentarles algo y esto lo vamos a comenzar a tener en cuenta con el marcador que es de distinto color porque voy a trabajar así con 2 de un mismo color y otro este esta vuelta digamos que estoy iniciando ahora es la que voy a repetir cuando finalice toda esta explicación entonces coloco el marcador distinto para identificar que a partir de esta vuelta la número 2 es la que voy a repetir cuando les diga cuando llego a la vuelta número 5 ¿si? ahí yo les digo a partir de acá repetimos desde la hilera 2 y entonces reconocemos por el marcador si ustedes tejen en un solo color entonces con más más importancia van a necesitar el marcador ¿si? bien tejemos 3 cadenas y vieron que acá tenemos una cadenita libre vamos a tomar lazada ahí nos posicionamos y trabajo un medio punto alto una cadena al aire y en el mismo punto de base en el mismo espacio tejo otro medio punto alto luego continúo haciendo 3 cadenas y en esa cadenita libre en el centro del abanico un medio punto repito 3 cadenas 3 cadenas y en la cadena libre que tengo entre los 2 medios puntos en la base ahí trabajo un medio punto alto una cadenita y un medio punto alto repito 3 cadenas un medio punto 3 cadenas y como iniciamos la vuelta con 2 cadenas que representan un medio punto alto y un medio punto alto en el mismo punto de base así la debo finalizar no en este primer medio punto sino en el último ahí trabajo 2 medios puntos altos juntos en un mismo punto de base esta sería porque la secuencia para cambiar de color de hebra son 2 vueltas con cada color de hebra pero no la primer vuelta ¿si? y ahora a medida que avanzamos se van a dar cuenta porque necesitamos que la vuelta de las cadenitas estas que ustedes ven acá ¿eh? no la de los abanicos necesitamos a partir de ahí siempre cambiar el color de hebra y luego la segunda vuelta la continuamos con el mismo color trabajo entonces 3 cadenas que representan un punto alto en ese primer medio punto de base voy a tejer 3 puntos altos juntos 2 y 3 es un medio abanico porque estoy en el borde del tejido luego vamos a tejer miren acá en este espacio de las 3 cadenitas me voy a colocar ahí y trabajo un medio punto una cadena al aire y en el siguiente espacio de 3 cadenas trabajo un medio punto de esa manera acá que tenemos como una vez formada con esos 2 medios puntos altos en la cadena al aire me posiciono y trabajo un abanico son 3 puntos altos juntos una cadena al aire y 3 puntos altos juntos en el mismo espacio bien debo repetir ahora todo lo mismo dijimos que hacemos en este espacio de 3 cadenas un medio punto una cadena al aire y en el siguiente espacio de 3 cadenas un medio punto y aquí el abanico y esta secuencia la repito hasta completar toda la hilera y miren que bonito que nos está quedando si vamos a finalizar la vuelta acá donde tengo ese marcador voy a tejer en esa cadenita número 2 trabajo 4 puntos altos porque debo tener la misma cantidad que al iniciar la vuelta y yo tejí en el inicio de esta vuelta 3 cadenas que representan un punto alto y luego 3 puntos altos recuerdan que así la iniciamos aquí lo pueden ver bien voy a primero vamos a hacer un remate y corto la hebra porque vuelvo a cambiar de color y aclaro un pequeño detallecito con esto de los marcadores de puntos si primero uno de los detalles es que con este marcador rosa yo lo voy a seguir colocando aquí donde lo tenía en la primer vuelta que tejí con este color naranja si porque porque a mí me sirve reconocer que esa fue la vuelta número 2 y que yo voy a continuar a repetir luego desde aquí y ya les voy a decir en qué momento por otro lado los otros marcadores si ya están cancheras con el crochet y no necesitan un marcador para identificar dónde finalizar cada vuelta no es necesario que los apliquen pero para quienes aún necesitan o les gusta trabajar con mayor comodidad para reconocer el punto donde debemos finalizar la siguiente vuelta entonces para eso colocamos los otros marcadores bien vamos a girar el trabajo acá tejimos la hilera número 1 de abanicos la número 2 que es donde está el marcador rosa colocado y fueron cadenitas medio punto cadenitas medio punto alto medio punto alto con una cadena en el medio la vuelta número 3 fueron abanicos otra vez la vuelta número 4 que vamos a trabajar ahora es el de las cadenitas traigo la hebra de otro color tejemos una cadena para sujetar y en el mismo punto de base me posiciono y trabajo un medio punto bien luego vamos a tejer 3 cadenas al aire recuerdan que acá tenemos esta cadenita libre ahí me posiciono y trabajo esa de corta que es un medio punto alto una cadena un medio punto alto en el mismo punto de base si y nos queda como una B cortita bien vuelvo a trabajar 3 cadenas voy aquí al espacio libre de una cadenita en el centro del abanico y trabajo medio punto 3 cadenas y repito la B corta acá en este espacio de una cadena trabajo un medio punto alto una cadena un medio punto alto 3 cadenas y un medio punto ahí arriba de esa cadenita libre y continúo repitiendo hasta completar toda la vuelta 3 cadenas en esa cadena libre un medio punto alto una cadena un medio punto alto y 3 cadenas que voy a cerrar con un medio punto donde está ese marcador celeste retiramos y ahí en esa cadenita trabajo un medio punto completé de esta manera la hilera número 4 como son dos hileras con cada color de hebra y siempre como les dije cuando trabajamos esta vuelta de las cadenitas es donde cambiamos el color de hebra entonces la siguiente vuelta es con el mismo color giro el trabajo y vamos a tejer una cadena para tomar altura ¿si? me posiciono en este medio punto y voy a trabajar un medio punto me voy al espacio libre acá de 3 cadenitas y trabajo un medio punto tomo lazada y dentro de esta B corta que tengo una cadena al aire ahí trabajo un abanico son 3 puntos altos en el mismo punto de base una cadena al aire y otra vez 3 puntos altos recuerdan como les dije si ustedes necesitan reconocer donde finalizar la vuelta la vuelta en ese primer medio punto colocan el marcador ¿si? ahí pero eso solo para quienes necesiten identificar si no si ustedes se dan cuenta sin marcador entonces continúan de esa forma me voy al espacio libre acá de las 3 cadenas y trabajo con un medio punto una cadena una cadena al aire en el siguiente espacio de 3 cadenas un medio punto y vuelvo a repetir acá adentro el abanico y esta secuencia la repito por supuesto el abanico y este medio punto y cadena y medio punto todo hasta completar la hilera y finalizamos la hilera de la misma forma que la iniciamos en el espacio de las 3 cadenas trabajo un medio punto y en ese primer medio punto que tejí ahí finalizo con otro medio punto y de esta manera vamos completando ya tenemos 5 hileras tejidas vamos a contar bien tenemos primera vuelta primera hilera abanicos hilera número 2 donde teníamos las cadenitas hilera número 3 abanicos hilera número 4 las cadenitas que ya no se ven quedan tapadas con los abanicos hilera número 5 abanicos a partir de acá van a cambiar de color cada vez que iniciamos la vuelta de las cadenitas como nos corresponde hacer ahora próximamente pero también a partir de acá van a repetir desde la hilera número 2 de las cadenitas como la iniciamos acá con este marcador de puntos rosa si ustedes retoman van para atrás con el tutorial un poquitito se van a dar cuenta que iniciamos esa hilera de cadenitas con dos cadenitas con dos cadenitas que representan un medio punto alto y es importante que repitan desde la hilera número 2 hasta la número 5 permanentemente van a repetir esas hileras porque si ustedes no lo hacen como inicié la hilera número 2 aquí en los extremos les va a ir resultando cada vez más cortito el trabajo y no nos queda parejo no es lo que se debe hacer entonces voy a retomar otra vez iniciar esa vuelta número 2 para que ustedes recuerden bien como la deben iniciar y repetir hasta llegar a la número 5 vuelven otra vez perdón tomamos el otro color de hebra ahí vuelven a repetir otra vez la número 2 la número 3 y así entonces vamos a hacer de cuenta que estoy trabajando la hilera número 2 de todo este tejido atravieso con otro color de hebra en el primer medio punto de base y trabajo dos cadenas esas dos cadenas representan un medio punto alto luego tomo la asada y en el mismo punto de base trabajo un medio punto alto y esto es lo que yo les digo si ustedes no tejen las dos cadenas para representar un medio punto alto el tejido acá se va haciendo cada vez más cortito y entonces no nos sirve ¿si? por supuesto luego coser todas las hebras trabajo tres cadenitas y continúo repitiendo todo igual como lo hicimos hace un ratito un medio punto en ese espacio libre de una cadena tres cadenas otra vez y acá ¿qué hacemos? la B corta que son un medio punto alto una cadena un medio punto alto tres cadenas y me voy al centro del abanico y tejo un medio punto y repito todo lo mismo ¿si? ahora me toca la B corta luego de las tres cadenas aquí luego tres cadenas un medio punto tres cadenitas y finalizo como la inicié a la vuelta con dos medios puntos altos pero les voy a mostrar completo para que quede bien claro porque siempre con ver tenemos mayor claridad que con escuchar entonces retiro el marcador y en ese punto de base trabajo dos medios puntos altos y finalizo de la misma forma que inicie la vuelta ¿bien? giramos el trabajo y repito la hilera esta de los abanicos trabajo tres cadenas en el mismo punto de base me posiciono y trabajo tres puntos altos me voy al espacio libre de las tres cadenitas y trabajo medio punto una cadena al aire siguiente espacio libre de tres cadenas medio punto y ¿qué hacemos acá? un abanico uno dos tres tres una cadena al aire y repito los otros tres puntos altos bien ahora es cuestión de repetir todo como lo veníamos haciendo hasta completar toda la vuelta entonces acá con esta hilera de las cadenitas yo tejí la hilera número dos ahora estoy tejiendo la de los abanicos que es la hilera número tres luego vamos a cambiar de color de hebra y tejemos la hilera de las cadenitas como esta número cuatro giramos el trabajo con el mismo color rosa vamos a tejer los abanicos y va a hacer la vuelta número cinco cuando termino todo eso otra vez retomo y comienzo como aquí y como esta hilera que inicié acá de cadenitas entonces miran el tutorial un poquito más atrás y repiten desde la hilera número dos hasta las cinco terminamos las cinco volvemos a repetir desde la hilera número dos hasta las cinco y así hasta que después por supuesto en un proyecto grande uno ya lo memoriza y va trabajando cómodamente ¿les gusta la idea? a mí me encantó me pareció hermoso combinar los abanicos de manera intercaladas ¿sí? y en distintos colores por supuesto los proyectos múltiples como en muchísimos puntos se los digo a mí particularmente este punto me encanta para una manta ¿eh? especialmente para una manta porque es si bien es abanico y tiene cositas caladas también es muy cerrado y es muy atractivo para eso lo pueden trabajar con lanas con muchísimos muchísimos materiales lanas finas gruesas hilos también finos y gruesos y queda precioso se los recomiendo avanza un poquito en las últimas imágenes les muestro como nos queda un tramo bien importante tejido así combinado pero hasta acá llegué y me despido hasta el próximo tutorial con muchas más ideas de crochet gracias como siempre por todos sus hermosos comentarios nos vemos acá en Handworthy un saludo